Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de nuevo, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, nos encontramos en Harry Potter and Minecraft, ¡sí! Y esta vez, chicos... ¡Ay, ese gallo, ese gallo! ¡Ah! Vaya. Y esta vez, chicos, vamos a seguir buscando la Cámara de los Secretos. Sí, porque en el capítulo pasado estábamos buscando la Cámara de los Secretos y no lo encontramos, pero encontramos el Espejo de Oester, chicos. Así que, el día de hoy vamos a ir a buscar la Cámara de los Secretos. Como saben, debemos de llegar al baño de Miertos de la Llorona y de ahí encontrar la Cámara de los Secretos. Así que, sin más, ¡nos vemos en el video! Por cierto, chicos, ¿qué les pareció la... la intro, la nueva intro? Porque, no sé, o sea, la cambié, me gustó y tal, pero no sé qué les parezca a ustedes. De hecho, después de este video voy a hacer una encuesta para ver si quieren la intro anterior o esta nueva intro. Entonces, pues, vamos a ver por qué necesitamos encontrar ese baño. Por cierto, chicos, algunos me están pidiendo que suba más esta serie y la verdad es que, o sea, si la subiera sería lo mismo porque normalmente, por ejemplo, como saben, aquí, vale. Yo creo que sí nos vamos... Es que deben ser los dueños del segundo piso, ¿no? Entonces vamos a ver, chicos. Entre eso y entre la... a la médica me interesaría ver ambos. Entonces vamos a ver, chicos, por aquí. A ver qué es esto. ¿Eso es en serio? Ok, tengo que ir por ella. Ok, se me quedó la escoba ya. ¿Pero qué es esto? Como saben, tengo cuatro series normalmente activas, lo que sería... No, aquí no es. Lo que sería... Se quedó ahí, o sea, se quedó ahí mi escoba, por Dios. Lo que sería dos series de Minecraft y dos series de un juego extra, ¿no? O sea, por decir así, ahorita tenemos Minecraft Colonial, aunque está detenida, que, por cierto, chicos, el siguiente... El siguiente miércoles, sí. El siguiente miércoles ya lo tenemos. A ver, aquí... Ahí está. Ahora sí, ya la podemos agarrar. Perfecto, chicos. Pues nada, el siguiente miércoles vuelve Colonial, así que yo estoy bastante, pero bastante contento, chicos, porque va a volver nuestra serie, ¿no? O sea, la serie principal de Minecraft que tenemos ahorita sería Colonias y después sería Harry Potter en Minecraft. Entonces, en Colonias normalmente tengo o trato de hacer capítulos que sean cortos, que sean de 20 minutos para que al editarlos sean 15. Acabo de poner... A ver... Sí, vale. ¿Para qué me dejaron entrar aquí? Ok. ¡Ok! Vale. Conseguimos un snitch. Perfecto. Me gustaría que me dieran dinero por eso, pero bueno. Vamos a ver... Defensa contra las artes oscuras. No sé bien cómo podremos conseguir el ala hospital y el bosque prohibido. Pues bien, vamos a seguir subiendo, chicos. Yo creo que por donde está Dada habrá unos baños. ¿No? ¿No? Lo que iba, chicos, que me distraigo, por Dios. Normalmente tengo cuatro series. Lo que sería un juego aparte que ahorita sería Dishonored. Lo que sería un juego con Panda que sería en este momento Raft en Dos Locos en Apuros. ¡Ay, ay! ¡Lático! ¡Ay, qué hermoso! Ok, me acabo de ver. Creí que había oro aquí, pero bueno. Y lo que serían dos series de Minecraft que sería ahorita Colonias y Harry Potter en Minecraft. Estas son las series que tenemos, ¿no? Entonces lunes y miércoles subo lo que sería Colonias y lo que sería Harry Potter en Minecraft lo subo pues el viernes para terminar la semana y tal, ¿no? Entonces tanto Dishonored como Raft como Colonias trato de que sean videos cortitos, videos de 20, 25 minutos para que no me queden muy largos. Creo que allá está el ala del hospital, chicos. Así que vamos a ir para allá. Y luego lo que sería Harry Potter en Minecraft lo que hago es tratar de hacer que que duren más los episodios, ¿no? O sea, los episodios de Harry Potter en Minecraft trato de hacerlo lo más largos posibles, unos 30, 40 minutos para que pues valga la pena, chicos. Sin embargo, si cambiara este y pusiera Harry Potter en Minecraft en vez de Colonias sería al revés, ¿no? O sea, Colonias trataría de grabar 30, 40 minutos para hacer un video más largo y subirlo los viernes y los episodios de Harry Potter en Minecraft serían de 20 minutos más o menos así que grabaría exactamente lo mismo, el mismo contenido por decir así. Entonces no habría ningún cambio por decir así más que habría más Harry Potter en Minecraft que Colonias. Así que no sé, yo creo que está bien el horario igual y después hago una encuesta, chicos, o algo, o cuando acabe alguna de las dos series pues cambiamos el horario, chicos, porque como saben Colonias yo lo subía en el horario de Harry Potter en Minecraft y cambiamos el horario cuando cuando acabó ¿cómo se llamaba el mapa anterior? Ah, Diversity, Diversity 3 y por cierto, chicos, sí, sigo buscando cómo llegar allá. Vamos a ver. Oh, miren esto. 17 monedas, bastante bien, eh. Vale, 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 ahí pasadillos, o sea, hay pasadillos secretos obviamente, Griffin, Great Wall, Grand Staircase, no, ¿Dónde estoy? Ok, igual y si subo estaría bien. Vale, 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 por acá, por acá, por acá. Está bien padre esta zona, eh, me gusta bastante, pero bueno, entonces, no sé, ustedes díganme qué opinan sobre eso, chicos. Vamos a ver, ¿Esta es la ala médica? No, la torre del reloj, ok, pues nada, no es aquí, y aquí está la ala médica, ok, o sea, aquí es donde, por favor, dime, I'm so far with his own beat a spat during with each practice. Ah, vaya, se noqueó solito, ¿vale? Ah, me encantaría que hicieran una referencia al, ¿qué esperabas? ¿Juego de uva? Me encanta ese, o sea, no sé, creo que es lo que más me gusta de todo. Pero bueno, chicos, vamos a ver, aquí está la torre del reloj, y creo que estamos bastante, bastante mal, necesito un segundo piso, como saben, para el espejo, pasamos por un tercer piso, entonces, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, vamos a ir a las esterkeys, chicos, que desde aquí podremos movernos más, chicos, podremos saber por dónde ir y todo, chicos, así que vamos a ver, vamos a ver, tenemos que ir para allá, a ver, si por aquí, unos baños, necesito encontrar unos baños, deben de ser unos baños grandes, porque el baño de Merton de Llorona es donde estaba, o sea, obviamente me estoy haciendo más referencias de las películas, porque este castillo está más referenciado por las películas que por los libros, ¿no? o sea, el castillo como tal lo hicieron exactamente como lo vemos en la película, que por cierto, me acuerdo que el castillo como tal existe, ¿saben? o sea, no es igual a como lo vemos en las películas por dentro, pero el castillo existe, es algo que había leído hace mucho, no me acuerdo si era ese o el de La Cenicienta, pero un castillo existía y estaba, o sea, estaba basado en uno que existe, chicos, pero bueno, esto que es ¡ah! mira, 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 pues no voy a tener esta clase, aunque me interesaría una clase para leer las tazas, ¿saben? para leer el pozo de tazas, ok, pero allá está la defensa contra las artes oscuras, es que el castillo es enorme, chicos, es enorme, no, yo lo que quiero es un baño, ¿se imaginan que si estuviéramos buscando un baño para ir al baño? o sea, wow, qué chido, ok, es que también me estoy, o sea, me encanta que esté todo esto construido, ¿saben? o sea, que las texturas las hayan hecho tan bien y todo, o sea, me parece increíble, ok, aquí hay otro, esto es como un laberinto, vale, vale, aquí, ok, ok, ¿dónde podré vender las cosas? porque me dice que tienen valores, pero, vamos a ver, por aquí, ok, aquí hay otro, vale, tenemos ya gema azul, gema roja y gema verde, ok, y ya, eso es todo lo que hay aquí, chicos, me siento estafado, me siento muy estafado, la verdad, las cosas como son, sin los shaders no veríamos esto, ¿saben? o sea, sin los shaders no sabríamos que hay algo escondido, pero bueno, vamos a ver, chicos, que ya llevo 11 minutos, que ya llevo 11 minutos, ya no sé ni siquiera de qué hablar, oh, miren, oh, qué chido, se ve como el agua, o sea, como la mugre, o sea, como me encantan cosas como esas, ¿saben? pero bueno, muy bien, para acá es dada, vamos a ver, ¿por dónde estarán? a ver, acá, nope, creí que había ventana, creí que había ventana, chicos, lo siento, a ver, por acá, ¿esto qué es? ok, otra campana, vamos por acá, tampoco es eso, ay, dios muñeos, chicos, esto cuesta bastante, encontrar los secretos, cuesta bastante, no, ok, necesito saber, a ver, es que, me voy a bajar en el techo, y vamos a ver, chicos, porque es que, en secretos está, la cámara de los secretos, ay, pero no dice nada, a ver, Hogwarts, ya casi tenemos todo, o sea, nos falta, miren, esto es lo que necesitamos buscar, el baño de Mirtu de Ayorona, de ahí podemos conseguirlo, ok, wine cellar, sewers, ok, nos faltan como ocho cosas por encontrar, chicos, pero vamos, la resistencia a la caída de los magos es increíble, chicos, es algo que estamos aprendiendo bastante, ok, la clase de transfiguración, o sea, que estamos en la torre de astronomía, no sé qué hacer, chicos, no sé dónde ir, o sea, no tengo ninguna referencia, me gustaría que mínimo hubiera, así como de, mira, por aquí es para llegar al baño, ¿no? estaría bien algo así, chicos, vamos a ver, una carta de mago, perfecto, perfecto, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me está bajando los FPS, chicos, vamos a resetear los chunks, para que se me vaya, de nuevo, a 25, más o menos, me dan FPS, ¿saben? o sea, tampoco me da tantos FPS en el castillo, pero es que debe de cargar un buen de cosas, o sea, así que, 20 FPS, creo que está bien, creo que está bien, creo que está bien, igual y ven pequeños, o sea, es que no sé, yo, obviamente sí encuentro la diferencia entre 60 y 20 FPS, sí se ve más movimiento y todo, pero puedes jugar, o sea, digo, las películas se manejan en 24 FPS, así que, tampoco está tan mal, no creo que esté mal, o sea, eso sí, si baja a un FPS, pues, ahí sí ya, eso es injugable, chicos, pero, por Dios, ¿dónde estará? A ver, librería, transfiguración, greenhouses, es, de hecho, me acuerdo que para el Wii yo tenía un juego de Harry Potter, chicos, o sea, yo tenía un juego de Harry Potter, que también era en el castillo y tal, pero no era tan grande, o sea, no tenía tanto como aquí, a ver, vamos a ver, necesito encontrar solo una cosita, solo una cosita y ya, estoy feliz con encontrar el baño, ¿saben? o sea, con encontrar el baño de Milton Lallorona, porque de ahí ya podríamos en el siguiente episodio ver la cámara de los secretos y seguir ya con la historia, porque yo solo quería encontrar esos dos secretos, tanto el espejo de OS como la cámara de los secretos, me parecía algo que debía de encontrar, que debía de ver, y seguir con la historia, chicos, porque también quiero terminar, obviamente, el mapa, pero bueno, vamos a ver, vamos a continuar, ay, demonios, ya estoy cansadito de buscar, en serio, no puedes volar adentro, no puedes volar adentro, ¿me vas a decir lo que puedo y lo puedo hacer? ¿me vas a decir lo que puedo y no puedo hacer? sí, mira, mira, ya estoy afuera, ya estoy afuera, vamos para allá, chicos, vamos para allá, nadie me dice lo que puedo y no puedo hacer, ¿por acá era? no, por acá no, por acá era, sí, ¿saben que estaría padre que pudiéramos jugar Quidditch? que hubiera una misión donde jugamos Quidditch, que ya no inicie a hablar, chicos, ya no inicie a hablar, ay, mía, en el librería, a ver, necesito un baño, necesito un baño, necesito un baño, la búsqueda de la cámara de los secretos, chicos, sobre el primer piso del castillo de Hogwarts, justo encima del gran comedor, son unos baños desocupados de Hogwarts y el hogar de Mierto de la Llorona, ok, es arriba del gran comedor, chicos, es arriba del gran comedor, muy bien, amigo, ya tenemos una pista de dónde está, chicos, vamos, que podemos, vamos, que podemos, que podemos, 30, 40 minutos son los que grabo de esto, así que, vámonos a Hogwarts, y, al gran comedor, vamos a ir al gran comedor, se supone que los baños están arriba del gran comedor, chicos, no sé por qué no lo investigué antes, pero bueno, a ver, tenemos que ir, uy, vamos a ver si sí, chicos, o sea, desde las ventanas, debe de estar, debe de poder verse, no, ni siquiera eso es una ventana, acá, se dice que el baño está arriba del gran comedor, ¿arriba dónde? y yo no veo ningún punto, donde pudiera estar, unos baños desocupados, a ver, a ver, a ver, a ver, Mimo, ya sabemos algo, chicos, así que, lo que vamos a hacer es usar las escaleras, y vamos a, a, bajar, o, o, salirnos de las escaleras, en donde esté, arriba del gran comedor, justo sería aquí, ¿ok? Me cago un poco, muy bien, vamos a, vamos a ir más arriba, chicos, o sea, tenemos que ir para allá, no hay que perder de vista eso, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí se ve prometedor, chicos, pues se ve muy prometedor, vamos, vamos, uff, se veía prometedor, se veía prometedor, pero no encuentro, una forma, vamos a ver, no, ya me fui, ya me fui, chicos, vamos a volver, vamos a volver, ay, en busca de Mertuda Llorona, chicos, no, no creí que fuera más difícil, o sea, yo pensé que iba a ser más sencillo la cámara de los secretos, que, que el baño de Mertuda Llorona, ¿saben? digo, la cámara de los secretos no, o sea, donde está el espejo, te voy a decir, yo pensé que iba a ser más difícil, que, eh, el baño, que el baño de Mertuda Llorona, o sea, es que, es algo que nadie entiende, ¿no? o sea, ¿cómo vas a perder un fucking baño? bueno, yo lo perdí, yo lo perdí, chicos, justo arriba del primer piso, justo, encima del gran comedor, o sea, que debemos de ir al primer piso, de ese lado, chicos, así que vamos a ir por aquí, por aquí podemos ir, venga, o sea, esto ya es, esto es lo del director, también lo que puede ser, es que esté diciendo, justo encima del gran comedor, refiriéndose, a que debes de meterte, justo después, aquí está el gran comedor, todo sería justo aquí, aquí debe haber unos baños, yo creo que aquí, es el pasillo, donde están los baños, pero estos, debe haber otros, sí, porque o sea, yo ya, revisé todo aquí, y aparte, los baños, de miurto de la llorona, debe de tener, los lavamanos, donde se esconde, de la entrada de él, de, de la, porque quiero decirle, taberna, no de la taberna, de la, ah, esta cosa, la, cámara de los secretos, vamos, vamos, vamos a ver, por aquí, hola, disculpe, estoy buscando unos baños, ¿no podría ayudarme? Busco unos baños, a ver esto, miren, aquí tenemos moneditas, mínimo, estamos encontrando un buen de habitaciones, así, es que también puede que sea, una zona secreta, ¿saben? A ver, aquí, 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 se ve prometedor, chicos, se ve prometedor, pero, solo es eso, o sea, solo se ve prometedor, no es prometedor, solo se ve, solo se ve prometedor, no, va a ser prometedor, ya estoy en el ático, o sea, ya subí tanto, que ya estoy en el ático, ay, ay, la verdad es que ya estoy cansado, chicos, de buscar, el baño de mierto de la llorona, he repetido tanto mierto de la llorona, que ya, odio, ese nombre, a pesar de que es uno de mis personajes favoritos, o sea, de los que más, me daban risa y así, de pequeño, así que, no sé, vamos, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Mirtle? Ah, vamos a ver, por fin, no, bla, 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 no, ¿dónde estás, Mirtle? Pues mínimo, estamos viendo el castillo en su totalidad, chicos, o sea, no pueden decirme que no les estoy enseñando todo el castillo, literalmente, hemos estado en cada espacio, menos en el baño de Mirtle, vamos a ver, hola, ok, ahí se ve claramente que hay algo escondido, chicos, acumulador, ¿la acumulada? Nope, pues no, pues no, pues no, chicos, me estoy ya, ya me estoy rindiendo, chicos, la verdad, ya me estoy rindiendo, no creo encontrarlo ya, o sea, ya estoy un poco cabizbajo, chicos, ya, ya no sé si lo voy a encontrar, no sé si lo voy a encontrar, chale, a ver, aquí tenemos otro, tenemos una Snitch, perfecto, moneditas, ok, what, ok, otra vez aquí, vamos a ver, chicos, 5 minutos, chicos, 5 minutos para encontrar, para encontrar el baño, para encontrar un fucking baño, todo el episodio se trata de buscar un baño, no he hecho nada, no he hecho nada hoy, porque solo he estado buscando un baño, y no encuentro ese baño, y de nuevo estoy aquí, este baño no es el que quiero ver, o sea, no quiero ver este baño, quiero ver otros baños, quiero ver el baño de Myrtle Tallerona, y sé que está, porque en el, en el mapa del meredidor, dice que está, o sea, no es que nos ponga como, a lo diferente, o algo, no, o sea, está, debe de estar, chicos, hemos encontrado un buen de estos, tarjetitos también, necesito ayuda, chicos, necesito desayuda, como encuentro, el fucking baño, no encuentro el baño, chicos, es que no encuentro el baño, no hay forma, ok, ok, pues no, no, no hay un mapa, no hay una forma, chicos, de saber dónde está, Myrtle la llevando, solo sé, que no sé nada, Sócrates, pues no sé nada, chicos, no sé dónde esté, no puedo, bueno, chicos, aquí lo voy a dejar, bueno, chicos, aquí lo voy a dejar, sí, o sea, estuve todo, el tiempo, tratando de encontrar, la maldita cámara, pero, es que está, bastante complicada, chicos, la verdad es que no, pensaba que iba a ser, tan complicado encontrar, la cámara de los secretos, pero necesito encontrar, ese baño, para encontrarla, o sea, en el baño está, chicos, eso lo sabemos, todos, ahora solo es encontrar, el baño, solo es saber, cómo llegar, al baño, al fucking baño, entonces, se me cayó, el audífono, espere, ahí, ahí, espero que les haya gustado, si es así, chicos, dejen su like, suscríbanse, compartan, comenten algo bonito, síganme en mis redes sociales, que las tendrán, acá abajo en la descripción, y ya que están, por esa área, comenten, cómo, cómo, llego al baño, o sea, cómo llego al baño, de Mertola Llorona, comenten, por favor, me ayudaría, muchísimo, chicos, y ayudaría, a avanzar la serie, porque, pues vamos a avanzar, con la misión principal, hasta que consigamos, la cámara de los secretos, chicos, así que, yo creo que me voy a quedar, un rato, fuera de cámara, tratando de buscar, ahora sí que sin comentar, chicos, sin nada, solo, centrado, a buscar, la cámara de los secretos, para, que el siguiente video, sea más, más rápido, ¿saben? el siguiente episodio, sea más rapidín, pero bueno, chicos, sin más, sean felices, contagien al mundo, con su felicidad, y nos vemos, en el siguiente gameplay, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!